Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Los Perdidos Ya sabéis que empecé una nueva serie, subí un capítulo cortito explicando un poquito de cómo iba a ser esta serie Y bueno, por fin ya tenía muchísimas ganas de ganar... de grabar, coño, que ya no sé ni hablar Y tenía muchísimas ganas de grabar este... este... bueno, este juego, ¿no? Bueno, este... con esta ambientación, este survival de Minecraft Y bueno, a ver, vamos a empezar con esto Uop, a ver ¡Uh! Toma castañas, voy a recoger todo que puedo Ya sabéis que habrá muchas cosas por aquí, o sea... no hay que craftear todo, habrá templos, habrá casas, habrá refugios Todo que hay en Lost habrá aquí Y bueno, habrá también más peligros, claro, por supuesto A ver, eh... no sé a dónde ir Primero voy a visitar todo para que vea, a ver, que no falte nada Aquí yo creo que ya haya estado... bien Bajamos Aquí sé por experiencia una cosa que me ocurrió al final del anterior capítulo Y es que puse enemigos y un creeper pisó esta placa de presión Y dentro de la placa de presión, mira lo que hay Y reventó todo, tuve que cargar de nuevo el mapa, descargarme el mapa de nuevo Y bueno, sin más, eh... lo primero que vamos a hacer Mmm... voy a poner marcadores Sí, lo primero Para saber dónde está cada cosa El mapa es gigante Con lo que a ver que me... que sepa cómo se ponía A ver... Marker, ¿no? Aquí No Add Weapon Avión Coordinate Color Color Ah, vale Pues el color vamos a poner... Yo qué sé Un verde, venga Listo Back Y salimos Vale Pues ya hemos puesto el marcador del avión Ya está... está por si acaso aquí Vamos a intentar quitar esto ¡Ay! ¡Ah! Vale, 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 vale Fuera Game mode 1 ¡No! Game mode 0 Vale, vale, ahora, 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 vale, vale Joder, perdón, perdón Que venía de cómo construir una buena casa y tenía todo en su... en... en creativo Vale, pues... nada Yo creo que ya hemos desactivado eso Por si acaso Y... lo que... lo primero que vamos a hacer es un refugio... cuanto antes Bien Mmm... no sé si adentrarme primero en el bosque o voy a hacer un refugio aquí que parece bastante seguro Mira, es que... es que incluso paso, o sea... voy a poner una cama en el avión, o sea... directamente No sé para qué... sí, sí, en la parte de arriba... en la parte de arriba no van a venir enemigos, eso seguro, o sea... Y aquí no van a subir nadie... joder, es que es un sitio perfecto Lo que voy a hacer aquí es... cerrar con cristal esto Cogemos esto, pues... por ejemplo... desde aquí Y cerramos esto con el cristal Vale Y... ya solo tenemos... ah, no Y esta parte... bueno, ahí no va a pasar Con lo que, bueno, ponemos aquí una camita Y dormimos, ¿no? Si duerme... ahí, perfecto Y dormimos en la cama y ya está, joder, perfecto Aquí me viene muy bien Ya tenemos un pequeño refugio... oh, ostras ¡Eh! 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 ¿En serio? ¿Que estoy dentro de cristal? Buah, tío, ¿en serio? Nunca me había pasado esto, tío, de verdad Espera, espera Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Eh... Hala, te pongo aquí por si acaso Porque es que ya no me fío de esto Pues nada, ya que está el día y estamos preparados Lo primero que vamos a hacer es ir a por materiales Es lo esencial de siempre, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño refugio Yo creo que en la playa, lo tipo Lost Porque, no sé, la playa es un lugar seguro Se ve... se ve bastante bien como... Bueno, todo, no sé, no... No hay peligro Con lo que vamos a ir por aquí Deciros que no he visto nada del mapa O sea, el... O sea, no he querido desvelar nada del mapa Ni... ni volar, ni nada Mira, ahí hay cosas amarillas ¡Eh! ¡Vaquitas! ¿Tenemos comida? Joder, sí tenemos comida Joder, pero no tenemos madera Ah, sí, sí que tenemos madera, sí Vamos a craftear una mesa Ta... Ponemos la mesa por aquí Y vamos a hacer una... una espada Aunque sea de... de madera Pero bueno Vamos a hacer una espada Y venga Tú te vienes conmigo Vale Pues aquí tenemos animales Joder, qué bien No me gusta matar animales Pero... ya lo siento Es necesario Se agitó Ven pa' aquí No te escapes Ahí Joder, no me gusta nada matar animales, eh Pero bueno Es que hay que hacerlo Cuando haga un cultivo ya... ya... Comeré el cultivo Porque es que no me gusta matar animales A ver... ¡Uh! Mira Si tenemos aquí ya la casa de hechas Y mira, el agua y... ¡Coño! Si tenemos todo hecho aquí ¡Ja! La campaña de... de Sawyer, tío De... La tienda de campaña ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay, tío! Mira, qué casita tengo Pues... ¿Aquí que está todo? A ver, a ver Pues igual están todas las tiendas de campaña aquí ¡Mira, mira, 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 mira! Joder, perfecto Me viene perfecto Vale Vale, vale, vale O sea, que están todas las tiendas de campaña aquí ¡Ay, va, Dios! Y es de piedra esto, ¿no? Sí, de piedra Pues voy a... Voy a colocar un marcador con tiendas de campaña Por ejemplo Voy a... Voy a poner un montón de marcadores Eh... ¿Cómo se ponía el marcador? Eh... M, sí, es verdad Eh... Waypoint Eh... Segundo add Y vamos a poner azul Eh... Camp... Campamento Playa Vale, pues campamento Playa Listo Back Salimos Vale Campamento Playa Así tenemos todo ubicado más o menos Porque es que habrá muchísimos sitios en este... En este mapa habrá muchísimos sitios para visitar Con lo que vamos a ir poco a poco Yo creo que ya que tenemos... Sí, ¿por qué no? Oh, espera Vamos a... Voy a coger madera Lo primero Estoy picando con un... No, no, espera Vamos a ser un poco más inteligentes Venga No... A ver Esto vamos a llevarlo para aquí El pan dejamos Piedra tenemos Aquí Eso es Mesa de crafteo Cogemos una mesa de crafteo Y hacemos... Un... ¿Cómo se llama? Ahí Eso es Vale Quitamos esto Hacemos un pico Hay un pico Un... Joder Pero qué... ¡Ay! ¡Serditos! Ven pa' aquí Ven pa' aquí Ahí va Un respond de enemigos, tú Tócate ¿Dónde está el otro cerdo? Si está por aquí Aquí Vale No sea en vano vuestro... Vuestra muerte ¡Me cago en! ¡Si es un respond de cerdos! ¡Me cago en la leche! ¡Respound de cerdos! Coño, yo quiero uno de estos ¡Qué guay! Nunca había visto un respond de cerdos Claro, para la comida A ver, me voy a dar la vuelta Y hay cerdos ¡Ole! No voy a abusar de esto Pero bueno Está cerca del campamento, ¿no? Sí, sí, está por ahí Cerca del campamento Con lo que... Lo que vamos a hacer es coger madera Cogeremos... Sí, venga Vamos a coger esto también Bueno, vamos a hacer ya de mientras No, espera Vamos a coger un poco de tierra Para escalar un poco También hemos cogido semillas Para plantar árboles luego En nuestro campamento Que hagamos Ya tengo pensado más o menos El campamento que voy a hacer Ya que hay muchos peligros En este mapa Está puesto las... No, sí La dificultad, sí Ya que hay muchos peligros En este mapa Lo que voy a hacer es una... Aérea O sea, una casa en el... Pues ahí arriba En el aire Vale Vamos a picar esto Venga Eso es Cogemos madera La madera es imprescindible O sea... O sea, necesita mucha madera Tanto para hacer la casa Como para craftear cosas Para todo Vale Ya hemos cogido otra madera de aquí Venga, un poco más de aquí Mira, mira, más cerdos Joder, es que los cerdos Nos vienen muy bien Luego cuando hagamos La granja pequeña En nuestra casa Bueno, ya sabes Que harán crías los cerdos Y tendremos más comida Y bueno, tendremos cultivos Tendremos todo Los cultivos tendréis que enseñarme Un poquito a hacer Porque bueno Un poco lo básico ya se hacer, eh Pero... No sé mucho los cultivos Sé cultivar, bueno Semillas Sé cultivar cacao Unos sandías Tal Pero... Por ejemplo No sé de dónde salen cada cosa Las semillas normales Me parece que salen de la tierra O sea... Espera un momento Vamos a quitar esto Un momento Me parece que salen de la tierra normal Pero... Pero no sé más O sea, las otras semillas No sé de dónde salen Y no sé Joder Exactito No me mires así Vale Joder Hay más ¿Qué árboles son estos? Coño Vale Ya está Bien, pues Me da ganas de llevar un cerdo Pero es que no... No lo siento, tío Es que... Mira, me miro con esa cara Es que... ¿Qué quieres que te haga con esa cara? ¿Qué quieres que te haga con esa cara? Mira, es que... Te voy a poner como miniatura y todo A ver Ven para aquí Cerdo Ven ¡Ostras! Paraíso de los cerdos, tío Ahí A la miniatura Listo Vale Pues nada Hemos quitado este árbol Yo creo que ya tenemos madera suficiente 11 de madera 14, sí Yo creo que sí ¡Oh, mira, mira, mira! Aquí nos dejan para plantar árboles Es perfecto para plantar árboles Joder Es que este respaldo de cerdos... ¡La leche! A ver Comida no nos faltará A ver Sí, bueno Comida no nos faltará Pero me estoy muriendo Ven para aquí Coño Vale ¿Cuánta comida tenemos? 15 Vale De pollo tenemos una Así Eso es Y con un par que más que mate ya está Yo creo que Vamos a hacer en el campamento de Sawyer Un pequeño... Bueno Un pequeño refugio Vale, va Vale, ahí Ahora lo que tenemos que hacer es un pico Vamos a coger la mesa Venga, vamos al campamento de Sawyer Sí, sí Sí, sí ¿Por qué no? Es que quiero cocinar la... Cocinar la carne Porque te da mucho más muslos Y así no desaprovecho carne Ahí Aquí, aquí Vale Y lo que vamos a hacer... Sí, venga Ponemos aquí uno Bien Lo que vamos a hacer es Así Y así Eso, eso Hacemos un pico Y ahora Por ejemplo En el mismo campamento Vamos a... Venga Sí, sí Venga ¿Por qué no? Sí, venga Vamos a cavar hacia abajo ¡Ay, Dios! ¡Ah! El cofre secreto que tenía Sawyer debajo, tío Tócate los pies ¡Ja, ja, ja! Qué bueno Muy bueno, tío En serio Es que me encanta, tío Es que me está encantando la serie, de verdad A ver Eh... No hay más, ¿no? Vea, tenemos libros, tío Y arcos, venga Pues cogemos arcos Bueno, dejamos un arco aquí Dejamos unas flechas Y el libro ¿Qué hay en el libro? ¿Cuenta algo el libro? A ver No cuenta nada, ¿no? No hay forma de abrir el libro Ni nada, ¿no? O sea Vale Eh... Lo que voy a hacer es ¡Eh, eh, eh! Me voy a llevar el libro Los libros Porque igual me servirán Para hacer algún crafteo Voy a poner la arena aquí ¿Vale? Porque ahora el campamento Sawyer Es nuestro Vale Y vamos a sacar Hasta aquí Eso es Y ahora picamos Y por ejemplo Por aquí Podemos hacer nuestro Refugio provisional Eso es Ponemos una entradita Con una puerta Y... Y tenemos nuestro refugio En casa de Sawyer Perfecto Me está gustando mucho Me está gustando mucho Sí, señor Me está gustando mucho La serie, de verdad Es que hay cosillas así Que... Que descubrir en el mapa Y dentro O sea Las series de supervivencia Que haga de aquí en adelante Va a ser así En mapas Eh... De series O sea Yo que sé Por ejemplo La de Lost Pues otro día será De no sé qué Yo que sé ¡Ay! ¡Mierda! Joder Qué cagada Vale, pues Lo que voy a hacer es Voy a rellenar esto de Vale Voy a dejar así Y rellenaré eso Y... Escaleras Vale Y aquí vamos a poner una puerta Uy ¿Qué pasa? ¿Se está quemando algo? Vale No se está quemando nada Y aquí lo que podemos poner Es una especie de... De trampilla Por ejemplo Vale Vamos a hacer a todo La trampilla Todo Y aquí vamos a poner algo también Qué leches No, espera En principio Vamos a tapar esto con arena Eso es ¡Ah! Ahí Vale Y este Este en principio Será nuestro primer cuarto Nuestro primer refugio pequeñito Haremos muchos pequeños refugios Y una casa grande O sea Ahí en la casa grande Tendremos de todo Pero claro Vamos a tener que estar Moviéndonos mucho Y viendo muchas cosas ¿No? En el mapa Entonces Vamos a coger uno de estos Vamos a gastar aunque sea uno Y... Ah no Que no se puede hacer con estos Hay que coger Vale Quería hacer un... Ah Qué mierda Vale Cogemos una camita Y la camita ponemos en medio Ponemos la mesa de crafteo aquí Y ponemos el horno Que vamos a hacer la mesa de crafteo ahora mismo Al otro lado Quieto Vale Eso es Y el horno Aquí En el horno ponemos Unas cuantas maderas aquí Eso es Y ya ponemos los chuletones Perfecto Vale Ahora ya en la mesa de crafteo Lo que vamos a hacer es Lo básico Eh... ¿Dónde está la madera? Aquí Vamos a hacer una puerta aquí Eso es Y una... Unas trampillas Ya está Yo creo que Ponemos una puertilla aquí ¡Ay! No se puede poner una puertilla ¡Uuuh! Mierda Pues Vale Ya reformaremos esto ¿Vale? Bien Y la... La trampilla arriba Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche ¡Ay Creepers! Te estoy viendo ¡Me cago en la leche! ¡Hala! ¡Quieto! ¡Quieto! No sé ¿De qué se está muriendo? Eh... ¿De qué... ¿Qué coño le ha pasado a ese tío? Venía hiperactivo Vale, vale Bueno, ya sé que es un zombie pequeño Pero... Pero es que paso O sea... Ahora mismo Lo que me interesa es Joder Se me han terminado las maderas Es que consume mucho Mucho recurso Bueno Vamos a coger esto todo Lo primero Vamos a comer ¿Ves? Es que con uno de estos ya... Vale Eh... Bueno Voy a meter un par de maderas más Y ya está Y lo que voy a hacer aquí es Picar hacia los lados Para ir a una cueva Coger un poco de carbón Que es esencial para vivir O sea... ¡Joder, mía! Vale, vale, vale Ya está Joder, mía, 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 mía Que... Espera Arriba habrá... Habrá arena Seguramente ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! De verdad Joder, me viene perfecto Me está saliendo un pedazo de capítulo Que vamos Vale Y ya que he cogido un poco de carbón Ya ponemos aquí para... Para hacer esto con carbón ¿Dónde está ese carbón? Vale Ponemos un par de carbón Y seguimos picando O sea... No tengo ningún problema con picar carbón aquí Venga, 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 venga Hay más y más ¡Sí, señor! Lo del techo me da un poco más miedo Porque... Porque hay arena Pero bueno A ver Aquí podemos hacer un acceso A una cueva para abajo Y... Y perfectamente O sea... Vale Esto está ahí a punto Lo que hace también es un... Espera un momento Vamos a hacer una cosita Que me esté agobiando aquí un poco Vale, ahí Picamos esto Que se nos rompa el pico Así Así Perfecto Ah, que no me caben más cosas Y picamos esto Ahí Se me ha roto el pico Perfecto Y lo que vamos a hacer es La... La cama Ponemos aquí Eso es Recogemos las chuletas Mmm... ¿Dónde está la mesa de crafteo? Que no la veo Ahí Uy Ahí está la mesa de crafteo Vale Voy a echar un momento esto Voy a coger el horno Lo voy a poner aquí Cojo la mesa Lo pongo aquí Eso es Ponemos un poco más De esto aquí Y ponemos más carne haciendo Eso es Vale Y por último Me faltaría Vamos a hacer así Un par de estos Y la pierna Eso es Perfecto Cogemos un par de estos Una espadita Eso es Y... 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 Y hacemos una de estas Esencial Vale Ahora con este pico Vamos a poner aquí ¿Dónde estás? Aquí Bueno Ahí te quedas Perfecto Y aquí metemos ya Todo lo que nos sobra A ver Por ejemplo Llevaremos una sola cama Los libros por ahora Dejaremos Los árboles por ahora También Eh... Por si acaso Vamos a dejar un poco Cuero Carbón Una brújula Vamos a dejar Uno Las dos Por ahora vamos a dejar Las dos Tenemos un mechero Esto también vamos a dejar La dana Esto no necesitamos Las escaleras Por si acaso Cristal Estos son materiales Básicos Las semillas Un arco Vamos a dejar aquí Eh... Y yo creo que Lo básico Ya está Vale Aunque sea lo básico Vamos a dejar aquí Nos llevamos esto Y... Lo mismo aquí Cogemos la carne Ah vale Si todavía tenemos Once de carne Para hacer Vale Perfecto Hacemos la carne Y yo creo que Ya nos podemos ir Tranquilamente Oh no Voy a dejar aquí Capítulo O sea Si 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 Voy a dejarlo aquí Voy a hacer esto Un poco más bonito Eh... A ver Voy a arriesgarme Venga Mierda Mierda Sabía Coño Sabía Y me van a ir Enemigos ahora Cogemos una piedra Quieta Ya estoy viendo Los esqueletos ahí Acercándose Vale Vale Mira Pues vamos a dejar esto así Porque bueno Hay carbón ahí Pero... Pero no No me fío La verdad No me fío Porque se van a caer Todos los esqueletos ahí Ahora en un momento Lo reformamos arriba Y yo creo que Ya... Cuánto Es que bueno No sé cómo ver El tiempo que llevo Pero bueno Yo creo que voy a... Voy a dejar aquí El capítulo A ver Vamos a... Hacemos esto Voy a salir un momento Todavía no se ha hecho de día Eh... Que no puedo salir Que no puedo... Cabo de la leche No puedo salir Claro Es que esto está mal puesto He puesto a toda la leche Hola esqueleto ¿Qué tal estás? Te estoy viendo Mira, mira, mira Mira cómo le estamos viendo Las partes íntimas Vale, bueno Vamos a dejar aquí Porque yo creo que Hay que esperar de día Para abrir eso Y quitar Bueno Quitar la trampilla Para ponerla bien Yo creo que como refugio Está muy bien Aquí haremos un pasadizo Para hacia abajo Para... Pero bueno Vamos a dejar el lugar Enseguida Como veis ya Bueno, en el mapa Tenemos dos puntos De coordenadas ya puestos Recogemos esto Y al último Ahí, perfecto Y con esto que sobra Vamos a hacer Antorchitas Ya está ¿Eh? ¿Cómo que dos? Ah, ah, ah Vale, vale, vale 64 ¿64? ¿De dónde han salido 64? Bueno, no tengo ni idea De dónde han salido 64 Pero de algún sitio habrán salido Y esto ya irá bajando esto, supongo Sí, eso es Vale, pues Vamos a dejar aquí Un capítulo bastante Bastante bonito La verdad Hemos encontrado cositas Ya hemos hecho nuestro Primer refugio pequeñito En la casa Debajo de la casa de Sawyer Y bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favoritos Compartid el vídeo por favor Y nos vemos en la siguiente Adiós